bienvenido una vez más a caliente tv si no te has suscrito a mi canal te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificación para que youtube te avise cuando yo suba un nuevo contenido para el canal nuevamente la colombiana carol g enciende las redes sociales ya que hacen dos días la colombiana estrenó su nueva canción y al parecer le está dando publicidad con estas fotografías que en el día de hoy ha subido pero le voy a mostrar esta fotografía de la cantante colombiana carol g pero antes de no olvides darle like y dejar un hermoso comentario sobre la colombiana carol g y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.